El sábado 3 de abril se estrenó el capítulo de Ventaxian, un capítulo bastante deprimente a decir verdad, el cual vamos a analizar, adentrar spoilers si no lo han visto, así que sin nada más que decir, comencemos. El capítulo comienza con el señor comandante sentado en su crono, recordando la vez que Nightfall lo asesinó e In Virtus se lo llevó, y esto fue lo que pasó después. Cuando In Virtus lo resucitó, le pidió a él que le hiciera un favor, y a cambio cumpliría su deseo, siendo el deseo del señor comandante sea un titán, como todos sabemos. Acto seguido, In Virtus se lleva al señor comandante para que vea lo que es en realidad, y resulta que In Virtus es como un corazón que está conectado con todo el universo. In Virtus menciona que es su prisión y que debe traerle a Mooncake para poder liberarse, pero el señor comandante no puede ya que está muriendo. Pero In Virtus le da un poco de su esencia, sus poderes, para ser lo más poderoso de lo que era antes, y así sanar sus heridas. In Virtus le ordena que le traiga a Mooncake, y terminando de recordar, el señor comandante dice que lo está intentando. Vemos que los que fueron capturados por el señor comandante, persona de tipo, están volteados de cabeza. Para hacer que Apocato hable, el señor comandante ahorca de una manera horrible a pequeño Kato, pero esto no funciona. Así que para hacer que Apocato hable de nuevo, va a revelar el pasado de este. Pequeño Kato dice que ya lo sabe todo sobre el pasado de Apocato, pero esto no es verdad, y el señor comandante hace que Apocato les cuente a todos la historia verdadera. Nos muestra un flashback donde resulta que Apocato era un guerrero venteaxiano, el cual odiaba la guerra, pero el problema era que era muy bueno asesinando gente. Resulta que él y su equipo ha sido rodeado por un montón de tibudianos, pero de nada, llegan a ver el señor comandante y terminan exterminando a todos los tibudianos. El señor comandante despida a todos los venteaxianos que se arrodillan ante él, y todos se arrodillan ante él incluyendo a Apocato. Mientras tanto en el presente, mientras buscan a Moonkade, Queen está realmente preocupada por los demás. Sin embargo, Gary le da ánimos diciendo que con la nueva nave van a poder salvarlos a todos, y de hecho, Gary encuentra un cuarto para que ellos dos duerman juntos. Sin embargo, Queen dice que ella en realidad pensaba en dormir en cuartos separados. Sabemos por qué, pero ella no lo quiere decir, y pregunta a Gary si puso las cosas incómodas, pero Gary le miente diciendo que todo está bien. Y como ya dije, la razón de que ella no quiera dormir con él, es por las venas amarillas de las cuales están emplorando, y de hecho, Queen sí quiere decirle a Gary de lo que le pasa, pero no puede. Mientras tanto, Bodo y Moonkade van al lugar donde está Orestis para asesinarlo por rogarle el primer amor de Bodo, llamada Hill. Bodo se llama Orestis, Orestis llega y le dice a Bodo, viejo amigo, pero Bodo le reclama diciendo que lo encerró en esa jaula durante mucho tiempo y que InVirtus lo está controlando, pero Orestis dice que él está bien y Bodo está mal, y le pregunta si todo esto es por Hill, a lo que Bodo dice que sí, y le pregunta si ella lo ha mencionado, a lo que Orestis dice que tal vez sí, o tal vez no, y se consente de Moonkade. A lo que Orestis dice que han oído mucho de él, o sea que Moonkade es muy importante, e InVirtus lo necesita, pero dejan de hablar y comienza a pelear. Mientras tanto, en el Galaxia 2, Gary se siente mal y piensa que está presionando mucho a Queen, y Kevin viene y le daba el pelo y de todas partes innombrables y Gary le dispara a Dodoku, y Gary odia admitirlo, pero en realidad sí está desesperado. Gary coquetea con la máquina de galletas para abrirla, pero está bien cerrada. Él intenta abrirla, pero no puede, y después intenta abrirla de un millón de formas posibles, humanas e inhumanas, hasta que la máquina de galletas se cansa y se va por sí misma. Gary y Queen se encuentran. Queen le pregunta si el asunto de las camasas separadas. Lo puso incómodo y deben hablar de eso. Gary miente y dice que todo está bien, pero Hugh le dice que está mintiendo y va a ser pasar pena, pero de repente se escuchan a dar más emergencia, pero solamente era Beastkid que estaba de podición en la nave, y es que de verdad, él quiere que Gary y Queen se acuesten juntos. Y hasta pregunta por Papi Furro, o sea, por Avocato. Y hablando de eso... Señor Comandante sigue torturando a Avocato, y Avocato dice que después de esa ayuda que le hizo a los ventercianos, lo llamó a un templo antiguo y nos muestran este flashback. En el flashback, Señor Comandante le pregunta a Avocato si él tiene familia, y Avocato dice que se odia tener un hijo, pero él pelea por ventercia. Y allí, en ese instante, Señor Comandante le pregunta a Avocato que tiene de importante ventercia. Mandan a su gente a una guerra de mil daños, ¿y para qué? Cosa que Avocato ya no sabe. Señor Comandante le dice a Avocato que él mata porque es bueno en eso, cosa que es verdad que le dice que le va a hacer un gran favor, que lo va a convertir del canicero, que es a un maestro de la muerte, y que junto a él van a crear un universo donde ya no haya más muerte. Dice que ha escuchado los gritos de esta galaxia, que anhelan un salvador, y que junto con Avocato van a doblar eso. Hablan algunos que se resistirán, pero con Avocato van a evitarlo, y que es el mayor guerrero venterciano. Avocato acepta y le pregunta por dónde hay que empezar. El Señor Comandante le dice que es de venterciano, y que mate al rey y a la reina. Mientras tanto, en el presente, Bodo y Orestis siguen peleando. Mooncake dispara a Orestis, para que éste se estrelle contra un planeta. Bodo y Mooncake piensan que ya lo han vencido, pero en realidad, Orestis viene y dispara con sus ojos gláceres. Orestis echa la culpa a los Arranitertos, porque Bodo es bueno, y termina derribando a Bodo contra un planeta, y de hecho, Orestis llega, y le clava su espada a Bodo. Gary Quinn descubre en el paradero de Mooncake, sin embargo, viene Biddystreet y sigue estorbando. Quinn decide contar la realidad verdad, lo de las venas, pero cuando estaba a punto de hacerlo, viene Biddystreet y le pregunta a Gary si está contento con la propia interacción sexual en su relación. ¿Qué demonios? Y esto hace que Quinn pierda el valor para contarle la verdad a Gary. El señor comandante hace que Abortato revela algo oscuro de su pasado, y es que Ventexia quedó en ruinas, y para salvarse, el rey, la reina, su hijo bebé, y unos cuantos, suben a una nave para ponerse a salvo. El rey estaba confiado de que Abortato los iba a proteger, y desde las cenizas y escombros, viene Abortato, les apunta con un misil, tiene la nave en la mira, le dispara a la nave, matando a los reyes instantáneamente. El pequeño trato se queda impactado, Ash dice que no es culpa de Abortato, pero Abortato dice que el trato de reparar eso, de manera que el pequeño trato no va a poder entender. El señor comandante se da cuenta que Abortato no sabe dónde está Mooncake y lo suelta, y demuestra de tipo su próximo destino, estar encerrados en esta tipo prisión galáctica. Mientras tanto, en el Galaxia 2, Queen le dice a Gary que no es que ella no pueda ver una vida junto a él, es solamente que él ocupa que uno de los dos muera antes de que eso suceda. Gary le dice que ellos van a estar bien, pero Queen le dice que no es por ellos, sino que es por ella. Pero Gary le dice que él siempre va a estar ahí para ella, pero ella tiene que avisarle, ya que eres pésimo, agarrando señales, cosas que Queen sabe. Así que Gary propone que ella haga señales, o medios de comunicación bastante locos, y no sé qué más, hace sonidos extraños, como sea, Queen se ríe, y le dice que eso es hermoso. A ver que Gary concuerda también, y Queen viene y como muestra de amor, le da un besito en el cachete, y le dice que van a hacer un trato, que él no se va a preocupar, y que ella va a tratar de comunicarse mejor. Mientras tanto con Bodo, afortunadamente él logra picar a Orestis en varias partes del cuerpo, y hasta de hecho logra asesinarlo. Y para terminar de rematarlo, llega Mooncate, y le dispara a su cabeza, haciendo explotar. Y así Orestis muere, y su cuerpo termina flotando, en el espacio lejano. En ese momento llega el Galaxia 2, junto con Gary y Queen. Mooncate, al verlo, se pone muy feliz, y le dice a Gary que Bodo, le mintió, y dijo que él había muerto, aunque Gary se molesta, y se lo reproche a Bodo. Bodo dice que era la única forma de que Mooncate lo ayudara, pero Gary le quita a Bodo, diciéndole que se deje de ellos para siempre. Pero como siempre debe haber comedia, dicen que Gary se pasó, y que Bodo fue sentado por la venganza, y Gary dice que se deben distanciar por un tiempo, pero que se volverán a ver, aunque ellos se van, y Bodo dice que va a seguir eliminando a Titanes solo. Y vemos que a Espada Oresti se dejó una herida grave, que va a ser problema en los próximos camps. Finalizando el episodio, el equipo capturado llega a la prisión del señor comandante, junto con otros seres capturados. Pequeño Cato dice que ellos no son como él, y que nunca se traicionarán. El señor comandante le pregunta por qué está tan seguro, y Pequeño Cato dice que su papá sobrevivió a él, y si él pudo hacerlo, sé que él también va a poder, pero Avocado le ocultó algo a su hijo. Pasado, y es que después de asesinar a los reyes, Avocado se sintió despreciable, se sintió como un monstruo. Sin embargo, resulta que el hijo de los reyes había salido con vida, y ese hijo era nada más ni nada menos que Pequeño Cato. Pequeño Cato es hijo de la realeza venterciana. Esto es importante, ya que Odan literalmente había dicho que Pequeño Cato era el verdadero hijo de Avocado, pero no es verdad. Como sea, Avocado al ver a Baby Cato, así le voy a decir, le dice que recuerda a su hijo verdadero, y va a hacer todo lo posible para protegerlo y mantenerlo a salvo. Por desgracia, llega señor comandante, y al ver lo que tiene Avocado, se pone furioso. Sin embargo, Avocado le miente, y le dice que ese es su hijo verdadero. Señor comandante le pregunta si quiere esa cosa entre ellos, y Avocado le dice que ya es Diego Ventercian, y que ese niño va a ser su padre, y señor comandante le dice que ese niño va a ser su muerte. Avocado, tras recordar esto se siente mal, Pequeño Cato le dice que a pesar de que el odio que los haya asesinado, todo está bien, pero Avocado le dice que ahora lo sabe todo, cosa que no es cierto, y el episodio termina con Avocado caminando, con cara de frustración y odio en sí mismo. Ahora le daré mi opinión al cap, así que comencemos. Fue un cap bastante genial, nos dio revelaciones importantes, no solo de un personaje, sino de toda la serie, como de Odin Virtus, o el señor comandante, el pasado de Avocado fue lo mejor literal. Nadie se esperaba ese plot twist, ah no si, una suscriptora lo adivinó, bien por ella, la felicito, como sea, fue algo importante. La animación fue excepcional, por ejemplo, para que tú sepas que es un flashback, ponen como un borde, naranja, rosado, depende de la situación, para que tú sepas, cuál es presente, y cuál es pasado, y la música ni se diga. Doody, la nueva compositora, hizo un gran trabajo, con sus coros, musicalización, etcétera. De hecho, la canción de Day Wellcome, que ella compuso fue genial, es melancólica, y combina con el episodio. Y cosas como la pequeña, escena de Gary y Queen, o la pelea de Bodo y Orestis, fueron cosas geniales, pero no todo fue bueno, diría que el único malo, fue la subterama de Gary y Queen, bueno, no todas las subteramas, sino las partes de Beastie, que te volvían incómoda, la situación. Beastie me encanta, pero en este episodio, me cayó algo mal, además, fue algo innecesario, y algo perturbador, pero como sea, Deventex, tienes un capítulo bastante fuerte, no al punto de deprimirte, ni hacer que te suicides, pero si es algo, depresivo, o sea, sientes un vacío, y yo de clarificaciones, le doy un 9.6 de 10, un capítulo clásico, de Final Space. En el próximo episodio, Gary y Queen tratarán de restatar a los demás, Ash se enfrenta contra el señor comandante, y tratarán de escapar de su prisión, One of Us es el próximo episodio, el cual no va a ser un capítulo tan grande, pero va a ser bastante bueno, yo estaré informando, y recuerden esperar los análisis, y veanlos, por favor, que me cuesta muchísimo, esto fue todo por el video de hoy, yo me despido, y nos vemos después, adiós.